pero yo estoy aquí en pokemon espada seguimos con la aventura de convertirnos campeones de galar y seguir aquí pasando la bienestar aquí a punto de entrar a la ruta número 8 para que la ruta 7 era este poquito que estaba aquí para construir este poco mientras en el anterior estuvimos este saliendo de nos regresamos con sal y pelea nos encontramos a berto que berto como que fue fichado por sal y para ser el nuevo líder de gimnasio enfrentamos a pol vimos lo de la explosión de la planta de eléctrica de y de ciudad artejo entonces muy bien estuvimos en unas cuantas capturas prácticamente la ruta 7 fue de volada luchamos contra paul lo destrozamos el pobre paul que no nos puede ganar y yo creo que no nos va a ganar este a menos que pase lo contrario prácticamente son está bien me gusta pero sigamos vamos a ir a ciudad a pueblo auruga auriga o algo así bueno sigamos la aventura hacia ruta número 8 y bueno vamos a ver qué tal ruta número 8 nuevos pokemon nuevos a lo mejor posiblemente tenemos desafíos y mira podemos ver nuevos pokemon que se ven un poquito rudos vamos a comprar este vamos a explorar la ruta y quizás este este capítulo va a ser de explorar un ruta y llegar a polo auruga auriga auruga auruga no es auruga ok gurdur que gurdur es un pokémon tipo lucha que su evolución me gusta mucho completos me gusta demasiado el que tiene como los dos peldaños aquí me gustan los enchilates me cae muy bien completos pero es un pokémon que nunca 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 ha usado en una edad a lo mejor lo podemos agregar al equipo tipo lucha puro no es lucha tierra pero aún así me gusta me gusta me gusta me gusta no sé me cae bien me cae bien con pero bueno gurdur podría ser es lucha puro entonces concreto creo que también es lucha puro no me acuerdo si es lucha tierra pero sé que es lucha sé que es lucha concreto pero bueno primer pokemon capturado súper bien mira hay nuevos pokémon ahí hay nuevos pokémon o boulder el boulder el boulder el boulder más pokemon a la pokedex agregados ok sigamos 1 2 3 muy buena boulder ahí van a ivana 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 y viva y viva este nuevo pokémon atrapado que es algo súper fácil en verdad con parte de los gol te evitas la broca de estar peleando de estar haciendo cosas de bajarles hasta tal hasta tal este como que hasta tal porcentaje de vida para poderlo capturar o sea vamos a poner contra esta muchacha voy a comprobar el estado de la salud de este pokémon entonces es muy muy fácil y prácticamente así sobre el nivel más fácil es mucho más sencillo estar formando experiencias y que estar peleando y estar yendo contra entrenadores 10 roselia rutina sería un pokémon bien pero bueno vamos a ver qué tal batería salto ok es neutral porque un mundo de tipo planta contra pokémon de tipo planta neutral contra neutral hoja mágica no nos va a hacer prácticamente nada no nos va a hacer prácticamente nada ok siguiente batería salto buena 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 sube nivel el buen sama sube nivel cruz cruz creo que ahora sí va a evolucionar ahora lo veremos contoneo no andearme contoneo al buen sama sabemos que se va a mover las caderas pero no 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 creo no vi que pokémon vamos a sacar a luchito por qué tipo veneno y veneno es súper eficaz contra tipo planta un poco de tipo planta espero por favor no te voy a sacar un poco más de tipo roca y gg jatrem jatrem es mi planta ah no mira tipo hada excelente muy buena carga tóxica psico rayo y muy bien puya no si va y eso lo pudimos haber envenenado y con carga perfecta lo hubiéramos hecho más daño ok nivel 44 ahí va leo ahí va el chaval sube del nivel rutil excelente cuando veo que un poco más enfermo me afecta mucho el ánimo pienso que no te lo envenené sube de evolución al cruz pero como digo cruz te veremos todavía no sé muy bien porque quiero un pokémon después de pasar el siguiente gimnasio tengo que ir a una zona específica para poder capturar ese pokémon entonces a ver fred su pokémon muy interesante pokémon puro de dragón puro entonces es pokémon bueno pero como el dragón puro eso es lo único que no me gusta el único que me no me late de este de este pokémon que es dragón puro entonces piedra día muy buena se la podemos ocupar después vamos a recuperar al pobre luchito que el luchito lejos pero ahorita en esta batalla no hay proporción que hay que comprar por pociones eh no sé si con esto alcance eh no bueno nos echamos todas no hay bronca ok sigamos no no me quería meter con gurdur no quería entrar con gurdur con gurdur con el gurdur con el gurdur no quería entrar con el gurdur adiós gurdur ya eh cruz ya tiene más posibilidad de entrar a jugar y a pelear con nosotros mira nuevo pokémon ruflet su evolución es volador siniestro no me acuerdo el nombre pero su evolución es eh volador siniestro ya lo tenemos sé que me acuerdo bueno pero es experiente está bien está bien ok chava está a punto de subir de nivel a puntito se quedó a nada a nada de subir de nivel pero a nada ok esto no sé si irme por acá derecho no sé aquí a dónde suba ok qué es eso ojo que horrible me da mucha cosa ese pokémon pero muchas cosas no sé siento fue verlo verdad cosa cuerno certero es de tipo bicho es acero hay un sol rock por ahí veremos después los los mts que vamos a meter a los pokémon pero mmm interesante 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 en verdad bueno regresemos por acá con permiso mi gurdur ahí te ves mi gurdur ya no lo vi vi algo raro pero no siquiera lo vamos a encontrar no se preocupen este no lo tenemos mira este no lo tenemos el power ranger faunear tipo acero que si necesitaríamos a lo mejor un pokémon de tipo fuego eh yo creo que si eh no sé a quién cambiaría pero no no sé ese tipo de fuego no lo sé ese tipo de fuego pero si necesitaríamos un pokémon que tuviera esa que pudiéramos tener ese campo cubierto muy bien chava sube de nivel excelente faunear siniestro a cero siniestro a cero ok sigamos es en serio que nada más vine aquí por esto o sea esto que pistas para seleccionar niños pokémon de pistas de luz ok 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 gracias gran información ahora si como diría Lolita ya la información es que oscura pero no me importa muchas gracias si en verdad sigamos vamos a oír no queremos ya otro rufler uy me espantó que era dije que es eso es un es un un boulder un boulder es un boulder es un boulder sigamos sigamos gurdur si corre con todo y lo que viene cargando si corre el muchacho ok ese pokemon me da muchas cosas muchas muchas cosas no sé me pone muy nervioso verlo no me va a pegar el ruflet ahhh como hablas todos los rufles eh ruchiva ruchiva sal ruchiva vámonos de aquí tenemos que llegar a pueblo gruga A Bruga Antes de que acabemos el episodio Entonces hay que darnos prisa Mira, vamos a seguir capturando Pero aún así hay que darnos prisa De poder ir capturando Y poder ir aquí avanzando un poquito Los Pokémon es nuevo Golem Pokémon Roca Fantasma, su evolución me gusta mucho Me gusta mucho su evolución Velos Ball Dos Tres Bien Excelente Golem Fantasma Roca Ahí van, ahí van, ahí van, ahí van Muchachos, ahí van Si se puede muchachos Muchachos Tierra Fantasma, no es Roca Tierra Diferencia entre Roca y Tierra Estoy bien curioso Lujo Ball Llegamos a esos Pokémon que como me ponen muy nervioso Un Sanconda Sanconda No lo tenemos tan poco Hoy es día de captura Hoy sí es día de captura Llegar a Pobluruga Está bien Uno Dos Tres Bien Al otro Pokémon Que me pone muy nervioso Tengo un nombre en especial Muy muy en especial Pensado en qué nombre Lo estuve pensando porque ya había visto ese Pokémon Y dije Lo vamos a poner de una forma Para representar a toda la pequeña o gran comunidad que tenemos Esta pequeña familia que tenemos Lo vamos a poner ahorita Vamos a poner Necesitamos que salga Sal muchacho Es que me pone muy nervioso Muy nervioso Falling Me pone muy nervioso Muy nervioso Y que se esté moviendo así Me pone muy muy estresante No sé No sé No sé Me pone muy estresante Me estreso Me estreso de estarlo viendo Como se mueve Sin contentito Y no sé Pero vamos a ponerle Los minicheos O minicheos Vamos a ponerle minicheos Porque son como varios Ay, si me pone muy nervioso Y es tipo lucha Yo pensé que era tierra ¿Quieres ponerle un mote? Claro que sí Los minicheos Los minicheos Vamos a enviarlo Por mientras a la PC Y veremos si lo metemos al equipo Porque Más que nada Me causa mucho No sé Me da mucho No sé Me causa mucho estrés verlo No sé No sé No sé No sé Es raro Muy raro Muy raro Muy raro A lo mejor No sé A lo mejor a nadie le pasa Pero yo No sé Me siento raro Que me pase eso No sé No me gusta Ok Sigamos Por aquí ¿Qué hay? Tabla duende Que eso nos viene súper bien Súper, súper bien Mira que hay más cositas Corre, corre Porque viene el Ruflet Y Ruflet sí corre más Ay, corre Ok ¿Cómo nos pasamos todo eso tan rápido? No lo sé Ahí se va más rápido ¿Roca del rey? Repita Lo vamos a capturar también Para tener los dos Ok Estaba complicado Esperemos no matarlo De un ataque Que es nivel 40 No hay cualquier cosa Yo creo que ya con esto Podemos capturarlo Quiero pensar Que vas a hacerle una lujobol No me la hagas De jamón En verdad Bastión final Se sube todo El ataque La defensa Ataque especial Defensa especial Y velocidad Ay, 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 ay Voto planto No lo mates No lo mates No lo mates Aguante Creo que ese hace que no lo guachemos Sí Aguante Bien Voto planto Perfecto 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 Lujobol Uno Dos Güey, captúrate Yo lo quería meter Una lujobol Pero no salió Entonces Lo siento Uno Dos Tres Excelente Vamos a ponerle Minichos Dos Dos Puntos Cero Ok Leo sube de nivel Excelente Tenemos Evolución Ok Muy buena Don peludo Grisnar Grisnar Ok Siniestruada Muy bien Va a prender un ataque Sí Choque anímico ¿Qué es tipo hada? Voy a quitarle Tormental Para tener dos ataques siniestros Dos ataques de hada Ok Bien Choque anímico Vamos a ponerle Este Mini Cheos El otro era con mayúscula Y esto va a ser todo en minúscula Bueno nada La primera En En mayúscula Ok Nada más para recordar ¿No? Y prácticamente aquí ya llegaríamos al final de la ruta Pero ¿Y esta rocota? Custle 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 Ok Velospol Que nos evitamos de bronca Y ahora el equipo empieza a tomar fuerza El equipo ya me está gustando El equipo me está gustando ya mucho O sea la verdad Y si podemos agregar el Pokémon que les platico De tipo Dragón Fantasma Va a ser una adquisición muy importante Muy importante Muy importante Muy importante Verdad Pero necesitamos primero pasar el siguiente Comentario El siguiente comentario El siguiente gimnasio Prácticamente llegamos ya Pueblo Gruga Pero nos falta Hacer esto Demolición Gran golpe Gran ataque De tipo lucha Que es un Podríamos meter un Un ataque de tipo lucha Porque Es un Pokémon ¿Qué estoy haciendo? Estoy bajando y subiendo escaleras Vamos a ir por acá Y prácticamente Dice Pueblo Gruga Pero antes Vamos a ir hacia acá Vamos a enfrentarnos A estos dos muchachos Y Y prácticamente Iremos terminando el capítulo Enfrentaremos En el siguiente capítulo El desafío Y el gimnasio Para tener El capítulo Completo Como el de Stanley ¿No? Ok Escadril Y Hipopótamo Como se llama No me acuerdo muy bien A ver Y Poudou Uy Se hace más veloz Este escadril Y Poudou Ojo con Escadril Ojo Cuidado Con Escadril Mucho Cuidado Con Escadril En verdad Los dos Contra Escadril No Escadril No te vayas A Le atacamos Y también Evito el ataque Y Poudou Triturar Ok Batería Salsitos Alipoudou Y pulso Dragón También Alipou A Escadril Ahorita que Salga Es que Escadril Es más Veloz Ok Bien Excelente Y Poudou Y Poudou Estuve Nivel Cruz Ahí va El Zaman También Nivel 43 Pulso Dragón No le bajamos Casi Nada Nos Pega La Arena Ahora No te ocultes Nuevamente Por favor No te ocultes No necesitamos Que te ocultes PRC Hay que quitarnos De volada De volada Lo más rápido Lo más rápido Ok No pasa nada Es que es más rápido Es mucho más rápido Escadril Es más rápido Escadril Va a atacar Primero Ok Bien No te salvaste Este Ok Adiós Escadril No te molesta El escadril Escadril En verdad Escavar Bien Golpes Furia No le pegas Bien Le pega La Tormenta Arena También Cruz Cruz Demostrando Que quiere quedarse Lucario Pokémon Es súper competitivo ¿Eh? Pokémon Es súper competitivo Pero demasiado Competitivo Vamos a quitarnos A Persec De aquí Yo creo que Con un ataque Lo podemos Matar Bateria Salto Somos ya Más rápidos Ok No lo matamos Pero es más Lento Cruz Crucecillo Crucecillo Nos hace falta Que vuelves En el cruz Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Se fue la Tormenta Arena Gracias Vamos a sacar a Leo Creo que No fue buena A lo mejor Buena Buena elección Pero queríamos Pero queríamos Destinar a Leo Pulso Hombrío A Persec Bateria Salto Le bajamos Le bajamos la velocidad A Lucario Pulso Hombrío Adiós Persec Bien Batalla complicada Eh Zama suma El nivel 43 Excelente Si lo aguanto Como dios En verdad Como dios Beso de Nacio Excelente Bien Y yo creo que ya con esto No creo que sacamos Otro Pokémon No creo que tengan dos Ok Ya con esto Vamos a ir dejando por aquí El capítulo Prácticamente estuvimos Capturando toda la ruta Ocho Estuvimos capturando Otros Pokémon Estuvimos a ver Los Minicheos Está súper bien Vamos a ver nada más Una pequeña revisión Por acá Así Rapidísimo Y ahora Este lugarcito Lo había visto De hace rato Este Vamos a buscar rápido Por aquí Y bueno Vamos a dejarlo por aquí En la entrada Pueblo a Uruga Y en cuanto Lleguemos a Pueblo a Uruga En el siguiente capítulo Haremos el desafío Haremos el gimnasio Y nos pondremos en marcha A A ir Por La siguiente Canalla Y el siguiente Pueblo Entonces chicos Vamos a dejarlo por aquí Si el video les gustó Entonces se suscriban Aquí en la campana Entonces se van a entrar En todas las redes En NimoTV Y en Mixer Que nos trae Haciendo directos En la tarde Y en la noche Compartan con todos Sus amigos Conocidos Con toda la gente Conozcan Busquen Hijo En todas mis redes Les voy a decir Así Tengo la misma imagen La misma Todo No hay otro Y si hay otro Son falsos Yo soy el verdadero Compartan con todos Sus amigos Conocidos Conocidos Dejen un like Un comentario Y gracias Y yo los veo En el siguiente video Con más Bye